Ha, 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 ha! ¡Aa, ha, 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 ha! No voy a regresar la cosa de empeño. ¡Eh, wey, qué pedo! Está partido. ¿Qué pedo con esta mam... Espera, 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 espera. Un huevo. Un cabrón, wey. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual este video va a estar chido Promete, 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 ¿por qué? Porque vean, ahorita tenemos aquí una cegueta, la cual de hecho está al revés de esta madre Ahorita lo acomodamos Este video promete, ¿por qué promete, güey? ¿De qué trata? Ustedes ya vieron Bueno, a lo mejor todavía no sé cómo se puso en el título Pero la idea, hace rato fui a una casa de empeño, compré una bicicleta, la más gacha que había Ahorita la van a ver ¿Y qué es lo que se va a hacer con esa bici, güey? Platícales, güey Va a ser un videazo, porque la bici, como ven, esta cegueta, la vamos a partir a la mitad Y la vamos a unir con cinta aislante Y entonces se preguntarán, ¿para qué? Para dejar la bici en cualquier pared, cualquier lugar Podría dejarse la bici aquí y esperar a que alguien pase y se la lleve Exacto, como vieron en el video anterior, donde ahora sí que pues uno se aprueba a los amantes del ajeno Hoy va a ser lo mismo, pero con una idea diferente Ahorita más que nada, va a estar chida la idea porque estamos en una zona en la cual Pues sí está, sí está gacha Porque pues aquí sí, pues están las vías del tren Hay mucho indigente, mucho de esos güeyes que son inmigrantes Y pues yo creo que aquí es buena idea para poder agarrar varias reacciones Ahorita nos quedan como 40 minutos de luz Pero yo creo que sí, sí se hace Con que queden dos reacciones, con eso estoy más que feliz Así que pues vamos a cortar esa madre Vamos a darle Vamos a darle, amigos Vean apoyando el video porque nos estamos arriesgando, güey Que se enojen, güey Sí, porque esta zona es muy conocida por asalto Sí, exacto Súper conocida por asalto Y si se enojan de que vean que estamos grabando Trenemos la cegueta y le decimos Me llaman carnal, güey Así que pues vamos a darle, amigos Vamos a cortar la bica Déjense las enseñar para que vean qué rollo Aquí tenemos la bicicleta y una cinta en color rojo La cegueta Así que vamos a darle Vamos a partir a la mitad de la bici, güey Yo creo que va a ser desde Ah, pues ya le hiciste aquí la marca, güey Yo creo que ahí, güey O más acá No, ahí para que no sea tan mal Porque por esta madre el avance Yo creo que aquí, güey Así que, amigos, pues Vamos a darle Vamos a ver qué tal se pone Así que no podemos perder tanto tiempo Así que vamos a darle Vamos a proseguir a cortar esta madre, güey ¿Sí está grande? Sí, güey A ver, ya te preocuparon Dale, dale Vamos a tardar más de lo que creíamos, güey Sí está duro, ¿no? Sí, güey No sé, güey No sé, güey Acerta, acerta y dice chingadera de bici No, hacia abajo Otra, otra, otra Pero ahora más alto, güey Yo creo que con eso, güey Ah, güey Como quede, güey Acabo, ahorita se acomoda, güey Si nos dimos en la madre, güey No, va a regresar a la casa de empeño Y dice, eh, güey, ¿qué pedo? Está partido ¿Qué pedo con esta mamada, carnal? A huevo Disculpe Esta bicicleta me la encontré aquí No sé de quién es No sé, güey La verdad, yo no sé Yo ni bicicleta tengo, papá Yo no tengo ni bicicleta Y luego Pues la verdad, yo estoy en situación de calle Y no soy de aquí, güey Y problemas, no pierdo, ¿verdad? Sí No, pues estaba aquí tirada Por eso ando buscando a ver de quién es, pero No, la verdad, yo no sé de quién es Pues la voy a dejar aquí, amigos Solamente que tengo miedo de que se parta esta madre, güey Ok, amigos Ya han pasado como ¿Cuánto crees? Una media hora, ¿no? Ya llevamos rato Y ya pusimos la bici allá Pero nadie la agarra, güey Nadie, 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 güey Y está súper llamativa Y aquí aparte es una bici Digo, una zona muy Donde asaltan, güey Donde se llevan las cosas Sí Voy a querer que en el centro agáramos más reacciones, güey Sí, güey Vamos a ver si ese güey se anima a agarrarla Vuelta 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 a agarrarla No la quiero llevar pero no se anima Vamos a ver, vamos a ver, amigos Déjame ver, vea Déjame ver, vea Ya la vio, ya la vio, ya la vio, güey Sí, 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 sí No mames Sí, 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 sí La única, la única No, güey Secreo ¿Qué pasa? Sí, 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 sí Vuelta a agarrarla Sonido Espérate, espérate Espérate, espérate Bueno, vui, ya Ya se le dobló, ya se le dobló No, no, no Nunca se le ha doblado Se chupió, se chupió, no lo grabé, no lo grabé No, hombre No, hombre ¿Qué es lo que pasa? ¿Siempre qué? Quise dar una vuelta y mira, se partió en dos Ah, con razón habían dejado Con razón habían dejado, güey Ok, ahorita ya hemos dejado de nuevo la bicicleta Aquí como pueden ver, pues ya le volvimos a poner más cinta El día de hoy pues ya es otro día Así que vamos a dejarla aquí Ahorita estamos en un parque el cual Pues hay un poco de gente, no hay mucho movimiento Pero creo que puede funcionar y si no Nos vamos a tener que mover hacia las vías del tren De nuevo Ya más un ratito Así que pues vamos a darle miedo Vamos a ver si alguien cae en esta madre A ver qué tan rápido Ya la reforzamos un poco más porque la traíamos atrás en el rat Y yo creo que sí les va a aguantar, güey A ver qué se la prueba Dale Dale Dale, no mucho, no mucho Güey, ya se está partiendo Ya, así para que en cuanto se la lleven, truene, güey Dale Yo creo que aquí la voy a dejar, la voy a dejar ahí, güey Dale Me lo voy a dejar allí ideology ¿Podría estar ahí? No, güey La madre, güey, esto hay hiero, güey La madre, la madre, la madre Se lo pongo, se lo pongo a la madre Bueno amigos pues ya vamos a terminar con este video, la neta así estuvo Mames wey, la reacción wey Esta última hora hubo bronca, obviamente no metimos eso porque nos quitaron una bici literal Sí, pues déjenla para que andan grabando y pues se las dejamos Última hora pues es una bicicleta que pues ya estaba cortada wey, no es como que está bien No te la quiero dar nada, pues quédatela carnal Pero pues estuvo cabrón amigos, la neta me agradó este video Si quieren más videos así, ahora sí que trolleando a ladrones Que de hecho pues estos no son ladrones, más que nada pues la ven sola wey Y es como que aprovechan Aprovechan, no es como el video anterior wey, que ahí sí, sí, ves una bicicleta que la dejan afuera de un seren Pues que ahí dejanla wey Sobras, así que pues ya nada, espero les haya gustado el video, si fue así dejen su manita arriba Dejen la caja de comentarios si quieren más videos así trolleando a ladrones wey, que las ideas que tengo wey Podemos terminar otra bicicleta wey, terminar otra bicicleta o hacer otro tipo de cosas wey Si tienen alguna idea ustedes por ahí, pues dejen en la caja de comentarios Así que pues ya nada, nos vemos en otro video, gracias por verlo y pues, bye Adiós